Añegua, 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 añegua A bailar, a bailar mi gente Y volvemos con más éxitos en tu vida Y porque yo no soy de aquí, no más pariente Y mi gente, y las patas arriba, arriba, arriba ¡Hey, hey, 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 hey Uno, 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 dos Suavecito, suavecito Póngale viejo perro ¿Cómo, cómo, dime? Yo no soy de aquí, yo no soy de aquí Yo no soy de aquí, soy de Acapulco, guerrero En donde se encuentra, en donde se encuentra En donde se encuentra la mujercita que más quiero Yo no soy de aquí, yo no soy de aquí Yo no soy de aquí, soy de Acapulco, guerrero En donde se encuentra, en donde se encuentra En donde se encuentra la mujercita que más quiero Ella no es bonita, ni tampoco es fea, ella es muy sincera y también es buena Ella no es bonita, ni tampoco es fea, ella es muy sincera y también es buena Y con esta canción queremos hablar a todas nuestras familias Y a toda nuestra gente que nos apoya incondicionalmente Y mi gente me acompaña con las palmas arriba, las palmas, palmas arriba y arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A bailar, a bailar! ¡Suavecito, suavecito! ¡Como cuantos chiquitos! Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, yo la quiero tanto Que su vale estar tan lejos, un niño pequeño, un niño pequeño Un niño pequeño también siempre lo recuerdo Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, yo la quiero tanto Que su vale estar tan lejos, un niño pequeño, un niño pequeño Un niño pequeño también siempre lo recuerdo Ella no es bonita, ni tampoco es fea, ella es muy sincera y también es buena Ella no es bonita, ni tampoco es fea, ella es muy sincera y también es buena Y nos baila mi gente, de Los Ángeles, Negrete, Perrequeco, Puerto Montt Y como a la isla grande de Chiloé, a bailar, a bailar, a bailar Y las palmas, 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 palmas arriba, arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A llevo, a llevo, a llevo! Una vueltecita nomás, morena Ella no es bonita, ni tampoco es fea, ella es muy sincera y también es buena Ella no es bonita, ni tampoco es fea, ella es muy sincera y también es buena Y así es, y ya nos vamos despidiendo, pero siempre con el rato y el sabor de tu grupo Y deres, de Chile, a bailar, a bailar Suavecito, suavecito Y que el Chile duela, que se sube la muela ¡Ea! ¡RICO! ¡Y SE ACABÓ!